Bien, y ahora otra información del ámbito de la cultura y sobre todo de la pantalla grande porque aquí en la ciudad de Resistencia se llevó adelante hoy la primera parte de este casting para lo que se va a llamar Saldar la Deuda. Esta película que se va a firmar aquí en nuestra provincia y que en el día de hoy se empezó con este casting pero mañana también va a continuar en Pampa del Infierno. Vamos a escuchar la palabra de Miriam Lanzoni, quien es actriz y que lleva adelante justamente esta iniciativa. Sí, la verdad es que acabo de llegar, arrancamos ahora mismo con el casting y estoy súper contenta con la convocatoria gracias a la gente que vino a mostrarnos su arte, a mostrarnos lo que sabe y a tener ganas de participar de Saldar la Deuda que es una película que cuenta la historia de una mujer que en los 80's se tiene que ir de su pueblo porque sufre violencia de género y en ese momento sufrir violencia de género era vergonzoso y se tiene que ir con sus dos hijos y además separarse, desarmar su familia, todo lo que significaba en ese momento, digo, no es lo que sucede en la actualidad que estamos empezando a contar con otras herramientas. Entonces se tiene que ir y 30 años después, o sea, pasa el tiempo y 30 años después a ella le avisan que la casa donde vivía con esta persona, con su agresor y con quien fuera el padre de sus hijos es la casa que le heredaron sus papás, la van a demoler y van a construir ahí un gran hotel y ella tiene que volver y bueno, y se encuentra en esta disyuntiva de si volver o no y su hija, como que hace fuerza para que vuelvan porque ya le parece que en este momento tienen que luchar por lo que es suyo. Por una publicación que me enviaron, entonces accedí a esa publicación y me interesó porque hace rato que vengo, digamos, buscando algo así, obviamente no tengo experiencia pero bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Qué expectativas tiene algún papel en mente? No, ninguno. Vengo así como que lo que se me dé en el momento y bueno, todo improvisado obviamente porque no tenemos nada todavía así que no sabemos qué nos van a decir, digamos. Tenemos un grupo entre compañeros y un compañero nuestro mandó la imagen y nosotros dijimos, bueno, vamos a ir. No sé cómo vamos a ir, pero vamos a ir, vamos a meterle. ¿Tienen experiencia en la actuación? Sí, somos actores de teatro. Hacemos, no sé, hace tres años por ahí empezamos, de pandemia por ahí empezamos a hacer teatro y bueno, este año nosotros justo de eso estábamos hablando mientras veníamos en el colectivo, personas de San Espeña estábamos hablando de que está creciendo mucho el teatro allá, por ejemplo, en nuestra ciudad hay un montón de obras, un montón de presentaciones y se nos está presentando varias oportunidades y de poder conocer más este arte escénico que es el teatro y está bueno, está muy bueno. Vamos a tener el casting junto a mi hijo, digamos, y su compañera que se hacía acá en Resistencia y en Bamba en Infierno para una película, creo que. Vine a acompañarlo y de paso me anoté, vamos a ver qué sale.